hola hola voy a hacer una video reaccion vamos a ver vamos a hacer una video reaccion vamos a ver ah parece cual voy a hacer ya me da cuenta esto es muy dificil muy rido este tiene cara que mueva así después de este como de coco al menos no me ha sido todavía no me ha sido no pero no me ha sido que? si? las oscuras no no entendi nada no se de mentira porque ya vi no me las hice de grande chiquito más chiquito y el chiquito no la piscina se tiró en la piscinita del niño ok ya sabia que se iban a chacar es mentira lo y no esto se ve no esto se ve que me gusta bastante y el loco, creo que está ya, ese es el mismo chico no sé voy a ver el comienzo no tiene nada pobrecito Krillin esta, ya oí una que pierdo ¿qué dijo? no me río no me ha entendido que se ve un poco por lo negro por acá cortadito no entiendo nada ¿qué es eso? llego a correr mi oído es que voy perdiendo es que no sal vamos a ver vamos a ver si hay de Q te con Q porque también creo que llegó Q suelta, abril ya más casos quito el celular suelta por este este que me da más ánimo abril creo que no este te lo juro te lo juro en el sal suelta este me da más fecha que todos que todos que todos que todos suelta a ver suelta No hay suerte ya ¿Qué tienes? ¿Estás loca? Mi cachito por aquí Mi cachito por allá Perdón, perdón, vaya sin parar Espera ¿Qué? ¿Qué? Todavía se lo alzó Todavía lo alzó ¿Qué? ¿Qué? Pero, ay Pero, ¿qué? Creo que se le caen los pantalones Pero no se le caen los pantalones ¿Qué? 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 Lo que no me da risa Lo que digo ¿Qué es lo que está avanzando rápido? ¡Mmm! Este sí me da risa también Espera, al menos no me ríe ¿Qué? 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 Uy ¿Tú qué? Osu Ah, es mentira Solo le ponen como si fuera que está volando Pero es mentira Bueno, si fuera que está volando Solo le ponen como si fuera que está volando ¿Qué? 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 Hay que acción ¿de qué? ¿Y qué? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!